Hola chicos, a ver si subo la cámara porque creo que no me van a ver ahora Estoy aquí con mi bici, mi apartamento Y por fin, hoy luego de bastante, bastante tiempo Voy a ir a montar, voy a ir a montar solo de flat para probar como se comporta mi tobillo Para ver que, bueno, no esté... bueno, básicamente para montar suave porque No me quiero confiar y volver a hacerme daño otra vez, ok? Sí que es verdad que es bastante, no súper importante, no súper fundamental por así decirlo Pero sí que sería conveniente de que empiece ya a retomar la bici Por el hecho de empezar a refortalecer mi tobillo aún más en lo que deporte, actividad física se refiere Entonces voy a ir a darle suave, no me voy a poner la venda incluso Porque quiero ver como se comporta ya como si estuviese normal Así que nada, vamos a ver Tengo la bici acá, que la tengo que hinchar porque está bastante desinflada No la uso hace, uh, tanto tiempo Así que nada, vamos a ver El objetivo de hoy, mínimo hacer alguna combinación de giro, algún bar speed Y poco más, a ver como se comporta, repito, como se comporta mi tobillo La rueda atrás está deshinchada, no, lo que es Y hay que sumarle ese luchador, está un poco roto Así que vamos a ver, si puede hacer Hola chicos, ¿todo bien? Espero que se esté escuchando porque hace bastante viento Y ya sabemos que el micrófono de la GoPro es un poco ni... Pero bueno Estoy en un parking acá Ya calenté un poco y ahora creo que voy a empezar a montar Voy a dejar la cámara en el suelo Voy a hacer algunos trucos de flat probablemente Así que nada, vamos a ver que me sale con el tobillo Más o menos aceptable ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que tampoco ha sido tan tan mal He calentado creo que 10 minutos antes Y ahora he hecho un bars y lo he hecho mejor Cuando he empezado, porque lo he hecho fatal El primer barpin que tiré Lo agarré muy justo Ha sido mucha adrenalina Y he hecho Oppo Fulka del primer tiro Lo cual, bueno, interesante Viene a entrar a hacer ahora el half-cap manual Para ambos lados A ver y sale Más o menos Chau Bueno, el Oppo me ha salido a la primera nuevamente y el normal me ha salido al segundo tiro. Estoy agitado, ya hace mucho que no monto y retomarlo otra vez y siente el cuerpo como pesado. Adcanzo rápido, pero bueno, creo que es cuestión de volverme a acomodar con la bici y adaptarme. Quinta, miren. Ese cielo a mí me huele a lluvia, espero que no, porque se siente tan bien volver a acomodar. Creo que voy a intentar ahora hacer manual 180 y manual Oppo 180. Siendo honesto, se está alargando llover ahora mismo. Pero bueno, me ha salido para ambos lados. Tengo que destacar algo, y es que cuando he hecho el Half Cap a Oppo, he sentido un tirón en el tobillo. Eso quiere decir que el esguince aún está muy leve, pero está ahí. O sea que tengo que ir con precaución, básicamente. Se han notado, ¿eh? Aún lo siento en la parte de aquí. Aquí. En esta parte. Donde les acabo de señalar, pues ahí. Está lloviendo, queda. Da igual, voy a intentar hacer ahora... Voy a intentar hacer 180 bar, a ver si me sale. Qué asco de lluvia, la p***. Da igual, el 180 bar, me salió. Fue un poco sketchy porque creo que en un lago se dejó, desde el que es mi quince. Creo que voy a ir para acá, es igual, ¿eh, chicos? Porque se está lagoando bastante fuerte. Voy a darle una vueltita, así les enseño por dónde estoy. Miren. Es un parking enorme. Literalmente. Y está guay porque no viene nadie. Puedo darle tranquilo. Qué asco de lluvia. Bueno, aquí, miren, aquí tengo un resguardo un poco. Aquí les puedo hablar. Bueno, pues básicamente no hago el 180 bar. Sí, literalmente desde que me quince. Y bueno, ha estado bien hacerlo otra vez. Se ha sentido guay. Aunque fue un poco sketchy, pero bueno. Lo que me he dado cuenta es que tengo las ruedas reventadas. Es decir, tengo las cubiertas que están fatal. Las tengo que cambiar urgentemente. Creo que también los rayos están un poco hechos m***. Mirar, eh, literalmente. Tengo una idea genial. Como sé que acabo de mirar el tiempo y dice que básicamente es 100% de lluvia hasta la noche, literalmente. Voy a ir a casa, voy a ir al ordenador y les enseño cuál es mi DVD de BMX favorito. Cuál es el que me ha gustado, el que más me gusta y por qué. Quizás es tan interesante y bueno, para que el video no quede tan corto, ¿no? Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Estoy en casa ya. Les dije cuando estaba fuera montando. Cuando acabé de montar por la lluvia, básicamente. Que iba a volver a casa porque obviamente no podía montar. Y iba a analizar o iba a contarles cuáles son mis videos DVDs o videos largos de BMX. ¿Qué pasó? Se me ocurrió la idea de que podría en verdad compaginarlo con la serie del domingo. Analizando los trucos de ustedes. Y dije, bueno, capaz es mejor idea. Entonces es lo que voy a hacer hoy. Y como veis que me han enviado unos poquísimos videos, básicamente casi nada, creo que dos o tres. Va a ser bastante corto, en sí va a estar bastante llevadero. Que nada, ese es el plan para hoy. Vamos, vamos a darle. Antes de empezar con el video, les quiero decir, me estaría súper agradecido si me comienzan a seguir en mi cuenta de Instagram. Lo dejo por aquí. A ver si se ve. Tengo más o menos ya unos 3.500 seguidores. Me encantaría llegar a los 5.000 antes de que acabe, bueno, antes de que empiece septiembre. Tengo como meta llegar a los 5.000 aunque sea para junio, entre julio y agosto. Así que no te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram. Me va a aparecer por aquí en la pantalla. Por aquí. Te agradezco si me seguís. Y además siempre subo contenido bastante interesante, tanto de foto, de video y cuando salgo a montar. Así que sígueme. Ahora sí, vamos al video. Genial, sir. Ok, pues ya estamos aquí. Como pueden ver, solamente hay 4 clips. De los cuales un clip está en otro formato. Que es lo que les dije en el anterior video. Que me lo envían en .mov o .mp4. Pero bueno. Aquí es el claro ejemplo. Lo dejé a propósito para que vean que no... Por más que le doy a abrir, no se abre. Porque es un archivo que mi computadora no lo reconoce. Entonces, edu.mx. Lo siento mucho. Si quieres volver a participar, envíamelo en .mp4 o .mov. Empezamos con Arashita 08. Pone Bars. Así que vamos a ver. Vamos a ver el sonido. Uuuh. Bueno, a ver. Lo has caído a... Se llama ese truco. Bueno, truco. One Handed Landed. Que es básicamente caerlo con una mano. Bueno. Aterrizarlo con una mano sería la traducción. Veo que ese es el movimiento que lo vas... O sea, llevas la intención de hacerlo por debajo. Es decir, intentar agarrar el Barspin por debajo. Eso está muy bien. Así es un bunny bastante decente. Pero tu error, creo, desde mi punto de vista, es que no lo estás tirando cuando estás subiendo. Te das cuenta, te posicionás y cuando la bici comienza a estar recta, empezás a tirar el Barspin. Lo cual te va a pasar lo que te... Bueno, básicamente lo que te está pasando. Que es... No agarrar en el aire y quedarte como muy recto y muy... Como a la espera de tratar de agarrar el Barspin como sea. Y ese es el error. ¿Por qué? Porque te va a pasar lo que te está pasando. Está bien el movimiento que estás haciendo de seguirlo, intentar seguirlo. Eso está bien. Te va a ayudar mucho. Pero para poder lograrlo, mi recomendación es que hagas un bunny hop más alto o cuando hagas el bunny y empiezas a subir, ahí empezar a soltar el Bars. Y si no, también saliendo de una rampa, de un plano y clenado, de un fly out, como le quieras llamar. Obviamente si lo tenés algo al alcance, estaría estupendo y te va a ayudar muchísimo. Muchísimo. Así que esa es mi pequeña recomendación. Luego quizás también te diría que practiques un poco mejor el tema de cómo girar el Barspin correctamente y de agarrarlo, ¿vale? Te voy a dejar un link en la descripción de un video que hice específicamente hablando de ese tema. Pero bueno, sigue así y dale caña. Genial. El siguiente es de Canar One. Un 180 full cap. Sí, ¿no? Creo que la intención era full cap, me parece. A ver. Sí, 180 barriendo full cap. Vale, buena. Mi recomendación, trates de girar un poco más en 180, es decir, pásate más de 180 y voy a girarlo como lo estás haciendo, pero un poco más barrido. ¿En qué te ayuda esto? Básicamente en tomar más, ¿cómo diríamos? Tener más impulso para luego hacer el rollback y la rotación para completar el 180 y que se convierta en full cap. Así que esa es mi recomendación. Pero aún así lo estás haciendo bastante bien. Lo que pasa es que el full cap es realmente un truco de paciencia, es algo de que es constantemente, hasta que le vayas pillando el ritmo, ¿no? Hasta que vayas a llegar a cierto punto que vas a decir en el rollback, acá es donde tengo que girar y acá es donde el full cap me va a salir siempre. Al menos esa es mi experiencia y la de mis compañeros, amigos. Así que ese es mi consejo, pero dale caña y sigue dándole así. Quizás un consejo para que lo pueda aprender o mejora esta técnica más rápido es hacerlo en un suelo que esté un poco como en bajada y lo vas haciendo obviamente en bajada. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a impulsarte más rápido aún. Y ese es mi consejo, pero dale, genial. Vamos a pasar al de Ian porque el de Edu no se puede abrir. Es Ian BMX barra baja 4 y es el último. Y es un Nose 3, Nose Noli 360 de flat. Creo, ¿no? A ver. Si es un Nose 360, es un Nose Press 360 diríamos. Si es como un Noli al fin y al cabo. Primera recomendación, si estás haciéndolo en un... No sé si el suelo ese acaba de ser completamente de tierra mezclado con cemento, pero te recogiendo que lo hagas en el asfalto porque se te puede patinar la rueda por la tierra o la gravilla que tenga el suelo. Ese es un consejo. Parece tonto, pero me ha pasado darle trucos en esta especie de gravilla, tierra y se me patina la bici. Se me patinó un montón de veces y no está bueno. Ese es el primer consejo. El segundo, creo que este es básicamente como el full cap. Es un truco de mucha paciencia y es mucha tecnicidad. Es muy, muy técnico el truco, realmente. Lo estás haciendo perfect, realmente estás girando... El truco lo estás haciendo, la rotación lo estás completando, básicamente. Te falta un poco más, pero lo acometido está. Es algo importante. De hecho, a mí ese truco me cuesta de flat. Simplemente, desde mi experiencia, para yo plancharlo más o menos recente, yo lo que hago mucho es presionar más con la rueda adelante. Trato de apuntar más el nose para que luego me dé más tirón al momento de, bueno, hacer el tirón, hacer el pequeño bunny para acomodar el giro. Ese es mi consejo, pero la verdad es que mientras más le des, mejor te va a salir. Porque, repito, es un truco técnico y de mucha paciencia. ¿Ok? Pero lo estás haciendo perfect. Simplemente esos son mis únicos puntos que te podría dar para ayudarte. Y bueno, básicamente estos son los cortitos clips. Ya ven que han sido poquísimos. Espero que la serie siga creciendo más. Es decir, que me sigan enviando clips con trucos bastante variados. Como, por ejemplo, esta es la primera vez que tengo a alguien que manda un Noli 360. Lo cual me pareció interesante, la verdad mola. Está bueno. Si quieres participar, que lo sepas, que tienes unos requisitos que tienes que cumplir para ello. Lo dejo en la descripción, obviamente. Dale caña porque yo creo que esta es una buena manera de que yo pueda interactuar con ustedes y a la vez ayudarles. ¿Ok? Es que simplemente eso. Recuerda lo de seguirme en Instagram a ver si puedo llegar a esa meta y cumplirla. También tengo metas en YouTube en plan de tratar de llegar al menos este año a los 50.000 suscriptores. Ya sé que parece que está un poco lejos. Pero bueno, en la vida siempre se trata de ponerse metas. Así que esta es una de ellas. Así que vamos a ver qué pasa. Espero que les haya gustado. Lamento mucho no poder seguir montando este día. Pero ya ven que es a la vida largo de llover. De hecho, esto lo estoy grabando en otro día porque ese día, bueno, me he tenido que poner a hacer cosas, etc. Lo importante es que he podido montar. Mi tobillo ha sentido bastante bien. Así que es verdad que cuando he hecho un half cap en un Opo full cap, creo que fue o algo de esto, he sentido un tirón, lo cual en mi cabeza ha dicho el gins aún está ahí. Está bastante curado, pero está ahí. Es decir, que tengo que tomar precaución. Pero bueno, esto es más que nada paciencia y ir poco a poco y no ir de un día para el otro e ir a lo salvaje y reventarme el tobillo de nuevo. Así que voy a ir escalando, escalando poco a poco y montando muy poco a poco. Te verán todo el progreso en el canal porque voy a ir grabando. Así que genial, suscríbete. Es una buena excusa para que te suscribas. Eso es todo de mi parte. Espero que te haya gustado el video. Espero que te hayan gustado al menos los poquitos trucos que he podido hacer. Nos vemos en el siguiente video. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete!